consultivo al que se elevó una consulta para saber qué se hacía con ese contrato. No sé si es el momento de que ustedes den más explicaciones de las que han dado hasta el momento. Pues el contrato se formalizó siguiendo los procedimientos administrativos establecidos dentro de la ley y ha terminado su vigencia dentro de los procedimientos también que establece la ley y con el informe favorable del Consejo Consultivo. El expediente está a disposición, lógicamente, de cualquiera que lo pudiera consultar a través de los mecanismos establecidos al efecto. Ya, pero no van a explicar cómo es posible que se licite un contrato con un impuesto que lleva aparejado el 21% de IVA porque es obligatorio en los contratos de prestación de servicios y que llegado el momento de firmar y formalizar se elimine este impuesto sin que se haya justificado de ninguna manera y que después el consejero haya intentado compensar el IVA que era obligatorio y que se había eliminado y que tenía que pagar la concesionaria mediante una orden que no era legal. Pues, como le digo, el procedimiento que se ha seguido tanto para la formalización del contrato como para dar conclusión al mismo ha sido el procedimiento que establece la norma. Tiene el informe administrativo interno de la Administración y luego también el informe correspondiente del Consejo Consultivo. También está a disposición de cualquier ciudadano y también de cualquier Administración que lo desee examinar porque, lógicamente, no se ha actuado por la vía de la transparencia. Pero reconocen que lo han hecho mal, ¿no? Si le digo que hemos hecho bien el expediente y que hemos hecho bien el procedimiento de conclusión y conforme a la ley, es que el procedimiento está conforme a la ley y, además, con el informe favorable del Consejo Consultivo. Hombre, ¿no estará tan bien cuando se ha pedido un documento que avale que la adjudicataria estaba exenta de IVA y no existe? No estará tan bien, ¿no? Pues eso significa que actuamos conforme a la ley. No. No, no. El informe lo reclamé yo. Y la Junta reconoció que no había ningún informe para eliminar ese IVA. No había ningún documento que lo avalase. Luego no se hizo bien. Pues demuestra también que somos transparentes y que el expediente está a disposición de todo aquel que lo pueda solicitar. Bueno, si no lo llego a pedir, desde luego, esto no se sabe. ¡Gracias!